Bueno, una aclaración, Manuel, perdón, te interrumpimos. Esta en la telefónica, sí, Ciro, porque hay una información que se ha estado circulando en las últimas horas, tiene que ver con una investigación que supuestamente está encabezando Norma Piña, la presidenta de la Corte, en contra de 61 funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial de la Federación, incluidos varios jueces, magistrados y un ministro en retiro de la Corte, y nos referimos a Arturo Saldívar, hoy un profesor político. ¿Dónde está circulando esa información? De entrada, en las redes sociales, Ciro, es un documento de más o menos unas 16 páginas, si mal no recuerdo, y entonces es el propio ministro Arturo Saldívar quien nos ha pedido hacer alguna aclaración al respecto. Te escuchamos, Arturo, te escuchamos, buen día. ¿Qué tal, Ciro, Manuel? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de aclarar. Miren, a partir del martes estuvo circulando en los chats, por todo el Poder Judicial, una supuesta denuncia anónima. Inopinadamente, el miércoles la ministra presidenta de la Corte admite a trámite esta queja, pues violando toda la normatividad y todos los precedentes. La regla que se ha venido imponiendo, incluso en la administración de la ministra Piña, es que las quejas anónimas o que no aportan pruebas, pues no se admiten, incluso se desechan, incluso hay una jurisprudencia tratándose de los ministros de la Corte, de que hay un principio de presunción de inocencia y de buena fe que quien aporta, es decir, quien denuncia, quien se queja, tiene que aportar las pruebas. En este caso, curiosamente, se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras, con el único delito de que sus criterios, en algunos casos, pues fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno del presidente López Obrador. A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar, porque adicionalmente, lo que he dicho, hay un principio básico, que estas quejas tienen que tramitarse con sigilo, en secrecía, y se publicitaron, se mandaron a todos los medios y a las redes, desde la presidencia de la Corte. Me parece muy, muy grave que quien tendría que cuidar el Estado de Derecho viole el principio de presunción e inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa, y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos, en el sentido de que se pudieran acabar sus privilegios, de que pudiera venir a cabo la reforma judicial. Me parece que esto es un hecho inédito. Nunca se había vierto una investigación así, mucho menos a un expresidente de la Corte, a tantas personas que han servido al Poder Judicial, y es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Me parece muy grave y además que se utilicen los medios para tratar de desprestigiar. Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que supongo que lo dan ya por descontado, y entonces tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos y que me parecen inadmisibles en un Estado de Derecho e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial. ¿Y ante esto qué, Arturo? Bueno, ante esto primero aclarar, aclarar ahora, pues ya abrió la investigación, la Corte y el Consejo, pues no hay nada que pueda hacer uno recurriendo, porque no puede uno recurrir, pero ellos tendrán que realmente hacer una investigación, dar garantía de audiencia a todas las personas que señalan ahí, entrevistar a todas las personas que dicen que se citan en la queja esta anónima, y pues nosotros haremos nuestra defensa técnica, también nuestra defensa política, y también nuestra defensa mediática, porque reitero, a mí me parece que es increíble que se trate de manchar la trayectoria de tantas personas que hemos trabajado con humabilidad a lo largo de toda nuestra vida por una venganza, por una revancha muy burda, porque, te repito, que se haya admitido una queja anónima sin una sola prueba, y además que se nota muy, muy elaborada, creo que se llevaron varios meses en hacerlo, yo supondría que esa denuncia ni siquiera es externa, sino se elaboró adentro de las propias oficinas que admiten la queja, y simplemente decir que tengo la conciencia tranquila, yo defendí la independencia judicial cuatro años, nunca le hablé a ningún juez, a ninguna jueza, a ningún magistrado o magistrada, y nunca se presionó absolutamente a nadie. Lo que dijiste aquí hace algunas semanas.